Leo el Semanario Universidad porque es el único periódico que se puede leer completo. Leo el Semanario Universidad porque investigan la realidad del país. Leo el Semanario Universidad porque realiza control político, denuncia. Leo el Semanario Universidad porque me gusta. Leo el Semanario Universidad porque dice la verdad. Crecemos porque decimos la verdad.